Hemos organizado como ya es tradición desde hace por lo menos dos años el encuentro anual de exalumnos del Instituto de Abdos y Fuentes que se va a llevar a cabo este sábado 26 de octubre en dependencia de nuestro colegio. El día va a partir con una ceremonia religiosa, con una misa celebrada en la capilla del colegio y el día va a continuar posteriormente con un cóctel y un almuerzo de camaradería con todos los exalumnos, ex profesores, autoridades actuales del Instituto. Lo que hacemos tradicionalmente es reconocer a la generación que ya cumplió 20 años de egresado, tal como lo hace el colegio cuando, digamos, el mismo año en su aniversario. Nosotros reconocemos también a los egresados de 20 años y les entregamos un testimonio, digamos. Asimismo, vamos a instaurar una nueva tradición dentro del día del exalumno o del encuentro anual que es instalar en un muro representativo del colegio la foto de cada generación de cuarto medio y lo vamos a establecer ya como una tradición, ojalá para todos los años para que cada generación tenga su foto de egreso en el fondo y puedan reconocerse así y todas las generaciones que siguen para atrás, digamos, puedan reconocer a los egresados.